¡Soy el señor Ganchos! Antes de ese dolor extremo, tengo planeado hacer algo para el nuevo video. Me pondré muchísimos ganchos. Esto va a doler, esto va a doler. Esto va a doler, esto va a doler. Esto va a doler. No duele. Ah, pero si duele. No duele. No duele. No duele. No duele. ¡Ey, qué pedo! ¡Todos aquí Crunchy679! Y bueno, pues se me ocurrió hacer ese pequeño dolor. Ya pasó. No hay pedo. No me pasó nada. Me gustó hacerlo. Y bueno, pues me quedó un poquito manchado. Digo, marcado. No se ve, pero se ve. Se ve. Se ve. ¡Se ve amarillo! ¡Esta mierda! ¡Qué pedo! Ahora sí ya volvemos a la normalidad. Ya se puso normal. Y bueno, pues no sé por qué puse eso. Lo del principio. No sé por qué no puse. Pero bueno, este no... ¡Ah! Me duele poquito. Donde más me duele de aquí porque te aprieta bien feo. Y así. Y bueno, pues como avisé en el video pasado de los fantasmas. Eh... Mis audífonos con los que grabamos. Y de esos. Estos, miren. No, bueno. Esos son los que están ahí. Los que se puede apreciar ahí. Estos, estos. Se dañaron. O sea, el cablecito se dañó. Los audífonos no se dañaron. O sea, bueno. No se dañaron. No se dañaron por completo. Nomás se escucha por un lado, sí. Y pues así. El caso es de que un día antes de... Antes de hacer los videos que ya tengo ahorita. Lo de... Antes de hacer el reaccionando a mis videos. Y el del Fantasma 5. Este... Mi hermano. Fue culpa de mi hermano. Porque... Porque... Fue... Fue culpa de mi hermano. De que se me hayan roto los audífonos. Porque me los intento quitar. Y al momento de intentar quitarmelos. Yo intenté defenderme. Y... ¡Ah! Sí. Y como que el cablecito con el que va conectado al teléfono. Este... El que... El que va aquí. Pues no. El que conecta acá. Como que se dobló. Y pues así. Nomás se escucha de un lado, sí. Bien. Y la verdad es que no sé por qué se está poniendo amarillo esta cosa. Pero bueno, pues... El caso es que aquí... Ya vamos a dejar atrás todo lo que hicimos ahorita, ¿no? Ya eso pasó. Ya está en el video incluido, ¿no? El día de hoy traigo un video que será... ¿Cómo se titulará el video? Ya sabrán por el título del video. Pero ya lo... Probablemente ustedes no sepan porque ahorita estoy grabando. Y todavía no subo el video. Y... Y así. Este video se va a llamar... Los cambios. O cambiar. Así le voy a poner. Cambiar. Y bueno, ¿qué es cambiar? Es cuando creces. Si te das cuenta. Naces acá. Naces horrible. Así naces. No sé por qué, pero... Todos los bebés que han nacido. Se parecen. O sea... Todos, todos, todos. Tú, tú y el otro. Tú y tu papá. Y todos, 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 todos. Se parecen al nacer. O sea, los bebés se parecen a sí mismos a otros bebés. Algo así. Y bueno, pues... Con el tiempo van. Van como te das cuenta. Eh... Les va haciendo todo. Tienen diferentes cosas así. Ya les empieza... Ya se empiezan a formar su cara. Como la van a tener para siempre. Y ¿cómo se le llama eso? Cambiar. O sea, cambian. O sea, ya... Ya entienden lo que es cambiar. Y bueno, pues... Yo he cambiado mucho. Si no me creen. Vayan en mis videos viejos. Y comprueben... Que verga. Y comprueben... Que yo he cambiado mucho. Cambie la calidad del video. Grabe con un telefonito. Grabe con otro. Grabe con otro. Grabe con una cámara. Grabe con este teléfono. Y... ¿Qué más falta? Ah, sí. Grabe con una laptop. Este... ¿Qué más falta? Grabar con una GoPro 3D o algo así. También he cambiado muchísimo. O sea, yo. Yo. No mis videos. Yo. La viste. Yo. Pues como también pueden ver. Me salió bigote. Eh... Me cambio la voz. Y... Estoy más alto. Y... Y... Y también... Eh... Así. También he cambiado mi forma de grabar. Por ejemplo, antes grababa la... 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 La grababa de... De... Ahorita. Ahorita. Ahí está derechito, ¿no? Así está la tele, ¿no? Derechita. Antes grababa... Antes la tele la grababa así. Y luego la empecé a grabar así. Y luego la grabé así. Eso. Es cambiar. Cambiar. Y también como pueden ver. Cambiar sucede. Eh... A ti también te sucede cambiar. O sea. También cambiaste. O sea. Eh... Si nadie cambiara. Ahorita estuviéramos todos hechos. Bebes. Así. Todos. O sea. Hay que cambiar. Para hacer. Para seguir viviendo. Yo probablemente. Eh... También. Todos vamos a cambiar. A... A... Todos cambiamos. Nadie cambia. O sea. Eh... Mañana puede salir. O sea. Te puede que salga. Te... Te salga bigote. Así. Y luego de repente. Te hagas chaparrito. O algo así. Y cambies. O sea. Cambiar. 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 También puedes cambiar. Te puedes cambiar de casa. Ahorita estoy en esta casa. Y luego ya. Para los meses siguientes. Oh. Me cambié. Y ahora vivo en una gran super mansión 3D. O sea. Eso es cambiar. O sea. Cambias. O sea. Cambiar. Y yo como también saben. Ya cambié mi cuarto. Y antes. Antes. Allá estaba la tele. Como se podrá apreciar. Antes. Allá. Estaba la tele. Antes. Para allá. Estaba la cama. Antes. El peinador. Estaba para allá. Pegado. Y los posters. Estaban allá. Así. Eso es cambiar. Eso es cambiar. Ya. Llegaba navidad. Por ejemplo. Y. Oh. Navidad. Y. Ahora ya. Cuando vas cambiando. Te. 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 Van así. Tienes pantalones. Y ropa a la verga. Muy decepcionante. Muy decepcionante. La verdad. Bueno. Pues con el cambio. Con el cambio. También. Te. Olvidas del día de reyes. Por ejemplo. Eh. Cuando eras chiquito. Te sucedía esto. Ah. El día de reyes. Ah. Ah. Regalos. Regalos. Putos. Ah. Ah. Ahora. Que. Seis de enero. Cuando es el día de reyes. El seis de enero. Si. Ok. O sea. Te. 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 El día de reyes. Lo dejas borrado. Así ya. Borrado. El único día que no se salva de los cambios. Son. Las vacaciones. Ah. Este si que no se salva de los cambios. Por ejemplo. Cuando eres chiquito. Vas a la escuela. Y. Y. Ah. Vacaciones. Si. Si. Eh. Y ahora en la actualidad. Mañana. Mañana que es. Sales de vacaciones. O sea. Las vacaciones nunca se salvan de los cambios. Ja. También hay demasiados cambios. Como los cambios de presidentes. Ahora cambiaron a. Trompetas. Trompetas. Eh. Y. Estaba mejor Obama. Porque. No. No. La verdad es que. Yo no sabía nada de presidente. Me valía madre. Pero estaba mejor Obama. Y pues todo cambia. No todo cambia. Eh. También han pasado demasiado. Demasiadas cosas. Como por ejemplo. Este. Cambios de carro. O algo así. O no sé. A ver. También. Lo que otra cosa. Lo que otra cosa cambia. Que son los juegos. Por ejemplo. Empezando el. Empezando los juegos. Por ejemplo. GTA V. Empezando. Por allá. Por el 2014. Por allá. Ahora ya salen más actualizaciones. Y que pasa. Cambia. Cambia. Ya puedes cambiar a primera persona. Hay más golpes. En online. Y más carreras. Y más nuevos carros. Cambio. O sea. Cambio. También. Las películas de terror. Todas. Las películas de todo. Ah. Puta luz. Las películas también han cambiado demasiado. Por ejemplo. Antes. Antes. No más grababan. Por ejemplo. Oh. Soy el fantasma. A ver. Otra. Voy a explicarlo. A ver. Supongamos. Que antes. Los putos directores. No tenían. No tenían. Para editar. No más grababan. No más. Y para hacer sus pinches monstruos. Por ejemplo. Godzilla. O algo así. No más ocupaban. Papel. O algo así. Lo creaban. Oye. Ustedes saben. Ustedes saben. Y que pasó con eso. Cambia. No cambia. Cambiar. También otra cosa. Que han cambiado. Son las películas de terror. Antes. Las películas de terror. Este. Por ejemplo. Las películas de zombies. Por ejemplo. Los zombies. Antes. No más. Voy a poner el ejemplo. Otra vez. Los zombies. Por mil novecientos. Cuarenta y cinco. Los zombies. En el dos mil diecisiete. Cambiaron de lentos. A rápidos. A la verga. Y también. Pues. Por morder al Woody. Como que. Como que. Se me debilitó. Abragornos. Ustedes. Los buitos. No. No. Hay Bagos. En el dos mil. Disculpar. Se me. Debilizó. La boca. En el dos mil. Bueno pues ya dejando atrás eso Este pues El cine también ha cambiado mucho También otro tema que hemos visto en mi canal Y bueno pues como ha cambiado el cine Pues les diré los ejemplos Antes Nomás te sentabas acá y no veías la película así Y a la película y a la verga Ahora Puedes poner, elegir tus pinches Yo quiero este a la verga Vas, compras palomitas a la verga Te vas y ves una película en 3 de acá Te sientes acá, te sientes muy cómodos Y puuuh Lentes a la verga Y ahora ya tienen la versión 3 del cine Antes no lo tenía porque antes no existía nada de eso Pero bueno pues así Eso es cambiar Otra cosa también que ha cambiado son los videojuegos Los gráficos O sea los No, comparen los de GTA con los de GTA 4 No, no, no O comparen los de GTA con los de GTA 4 si O con los de GTA San Andreas O con los de Vice City O sea GTA 5 tiene La mejor gráfica de la historia Y pues los demás pues ya están en la vieja generación Y pues bueno pues así Y ya para finalizar este video Ay puta madre Ya para finalizar este video Otra cosa La última cosa ya Otra cosa que ha cambiado Es Los teléfonos O sea Ahora ya puedes Ya creo que Ya hasta va a salir una pinche pulsera Donde no la prendes acá Y ya tienes el teléfono en el puto brazo O sea Que mierda inventa eso A la verga Pero bueno pues ya Los celulares también han cambiado Antes eran unos cacahuatitos Así chiquitos Que nomás Así Voy a jugar el Snake Si se recordarán El videojuego De los cacahuatitos De la viborita Esa Y ahora ya dices Voy a agarrar mi teléfono A la verga Lo desbloqueo acá Le pongo Le quito el patrón acá Voy a jugar geometrías a la verga O no sé Con cualquier otro Otro juego Así Y bueno pues También En los teléfonos Tienen ya Una Una cámara Una cámara trasera Tiene flash acá Y los viejos Los teléfonos viejos Nomás tenían un teclado Y la pantalla Y ya nomás era un telefonito Así chiquito Y la última Ahora sí La última cosa Que ha cambiado Es mi canal Ya lo dije al principio También Ha cambiado la foto El perfil Como sabe cuántas veces El nombre Como sabe cuántas veces Ya llevo Como sabe cuántos nombres Primero lo puse a José da Pro Gamer José de Madrid Algo así José da Pro Madrid José Madrid Crácer de Trojano Vactor Este El show de José Y ahora Crunchy 679 Y también ha cambiado Pocas veces El banner Dos veces Nomás ha cambiado Una tenía Antes tenía Una ciudad De fondo Como que Era una Era una imagen Que venía Con Incluía las imágenes De fondo De YouTube Y pues lo más le puse Así Y trae Trae una ciudad Y pues ya busqué Como poner El banner De YouTube Y vi a los Y vi a esos A esos dos hombres Que traen Que apuntan Para allá Un nigga Y otro Whitey Y están así Apuntando No sé Para dónde No sé Ni siquiera De qué es la imagen Ni toda azul Así Y está Y está curada Y un dato interesante No sé por qué Mi canal Es completamente azul Si lo han visto Mi foto de perfil Es azul En el fondo O sea La portada Es azul Y así Y mi sudadera Es azul Y así Y bueno Pues yo Aquí me despido Esto fue el video De cambiar Y bueno Pues ahora es 11 de febrero Y pues como lo voy a editar Este pues va a durar Pues no sé Un día O dos No sé Pero bueno Pues esperen el video Chao Y bueno Pues yo Aquí ya me despido Dale Like Al video Y suscribaos A mi canal Para llegar A los 100 Suscriptores Y bueno Pues yo Aquí me despido Cambia Perro No es cierto Ya me voy a despedir De una manera Más Gentil Y adorable Adiós Bye 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 Chao Chao Parodici A 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 ¡Ahhh!